El Festival del Corrido Tradicional en Tepatitlán llega a su segunda edición. A partir de este miércoles 9 y hasta el viernes 11 de abril, personal de cultura en el municipio e invitados especiales, llevarán a cabo actividades culturales en torno a la tradición oral hecha música. Es un festival organizado con la finalidad de rescatar nuestras realices, con la finalidad de contactar con nuestra autenticidad regional, mediante la voz y la música populares que se encuentran plasmadas en los órdenes. Es parte de nuestra identidad esta música, es parte de nuestra identidad esta forma de hacerlo así, y nos lleva a una valoración o una reidentificación de lo que es nuestro. Y es por eso que el Gobierno Municipal de Tepatitlán tiene a bien organizar este segundo festival nacional del Corrido Tradicional Mexicano. Que en esta ocasión va a tomar tintes de internacional, ya que tenemos un personaje francés, que se integre a nuestras actividades. Ya que nuestra música mexicana, nuestra cultura tan rica, es apreciada quizá más fuera de nuestras fronteras que dentro de las naciones. El Festival del Corrido en Tepatitlán está dirigido a toda la población y busca dar a conocer el origen de las tradiciones como parte de la identidad. Funciones de cine y eventos musicales serán parte del festival. Bueno, entonces, es aceptar la tradición oral a través de la comunidad, es el objetivo fundamental. Tiene este encuentro, las dos vertientes, insistir en ello, la parte de la academia y del aprendizaje. Son conferencias magistrales, no hay que perderlas, sobre todo los comunicadores y los aspirantes a comunicador. Porque si no entendemos el origen de nuestra sociedad muy difícil, podremos ver lo que nos acontece en el envío. Entonces, la invitación particular para la gente que es de la academia. Y para la población en general, si es que deciden cómo no asistir a las conferencias, pues viene la parte divertida, la parte del cine, la parte de la música, que son tan tradicionales en nosotros, pero que a veces por el género han quedado relegados. No se les ofrece los espacios públicos que le vienen para la introducción del Corrido. El Festival del Corrido, tradicional mexicano, tiene su origen en el municipio de Cañadas de Obregón, tras la celebración del famoso Corrido de los Pérez. Sí quisiera creer que el origen de este festival, el Corrido, es en Cañadas. Y el de donde surge la idea de hacer un festival de Cañadas, es un festival del Corrido que se llevó a cargo en Cañadas, con el motivo del centenario del Corrido de los Pérez. El festival arrancará con un desfile por el centro de la ciudad. Durante tres días, personalidades de otros estados de la República y municipios, estarán hablando en el Auditorio de la Casa de la Cultura sobre la tradición de los corridos. Habrá presentaciones de libros. El jueves 10 de abril, don Cornelio García estará dictado a una conferencia. Ese mismo día tocará al lado de su mariachi tradicional, en la explanada de la Casa de la Cultura José de Jesús González, a partir de las 8 de la noche. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.